Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star de Vale, yo soy Lege y hoy os traigo el vídeo que es la misión esta, ¿vale? Os traigo una nueva misión del tablero de anuncios del pueblo pelicano, el nuevo, el grande que nos da nuevos crafteitos y nuevas cositas y bueno, y Gunther nos dio esta misión llamando a todos los paleontólogos o aficionados Necesito 100 unidades de hueso para mis estudios, por favor, dejadlo en el mostrado del museo Gunther, recolecciona 100 trozos de huesos, si no sabéis cuáles son los huesos os lo digo, estos son fragmentos de hueso y os doy un consejito y es que si no necesitáis los fragmentos de hueso para nada, dejar que crezcan aquí, ¿vale? Dejadlos, nunca los piquéis, si no lo necesitáis ahora mismo para nada, dejadlo y no lo estéis picando Picar las piedras que hay alrededor, que no son de hueso ni nada Esa sí que la podéis ir picando para que sigan saliendo Para cuando os toque esta misión, porque yo ya me salió esta misión y no la pude completar Por eso, porque no había suficientes y pues la lié y no me dio tiempo a conseguirlo Aunque te dan una semana creo, ¿no? ¿Cuánto te da? 6 días Te dan 7, vale, una semana que te da, pero no me dio tiempo Así que os lo digo, la recomendación es esa, que lo dejéis crecer y que no vayáis todos los días Y lo estéis picando todos los días, porque tenéis que recolectarlo Recordad, ¿eh? No es lo mismo que no lo tengáis que recolectar Si no lo tenéis que recolectar, solo con que esté en vuestro cofre Vale, lo cogéis del cofre y lo lleváis Pero si pone recolecta, o sea, tenéis que conseguirlo Y si no tenéis piedras ahí, ya os digo que será complicado conseguirlo O hinchar o farmear en la mina o cualquier cosilla Que también sale en la mina Que picando en la mina y eso, pues sale, pero sale muy poquito Y ya os digo que os va a llevar bastante tiempo Y a lo mejor no merece tanto la pena Así que vamos a dejarlo aquí 100, ok Que nos da fragmento, 3500 Pero lo importante va a ser cuando nos levantemos mañana, ¿vale? Que vamos a dormir y vamos a ver qué nos trae el señor Gunther O qué nueva fabricación nos da, ¿vale? Qué nueva receta A la mensajería, al correo Y vamos a ver lo que nos da, por favor Que sea algo bueno Gracias por todos esos huesos Tengo mucho que repasar aquí Y pensar que cada fragmento Perteneció a un ser vivo Y coleando del pasado Fascinante Por favor, acepta esta receta Como un regalo de agradecimiento ¿Qué receta? Gunther Nueva receta de fabricación Molinos de huesos ¿Esto es del alcalde? Bueno, vale Vamos a ver la nueva receta A ver Tenemos molinos de huesos ¿Ha dicho? Tenemos molinos de huesos Sí señor Sí señor Vale Tenemos nuevas recetitas Transforma objetos de hueso Es fertilizante Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a coger Que hace falta rápidamente Creo que lo tenemos todo aquí dentro De esta forma 10, 20 y 3 Es muy sencillito Y esto también se vio En las imágenes filtradas De esto De Twitter y eso Así que Vale, guay Era uno de los objetos Que no se sabía para qué servía Y ya vamos a saber Para qué sirve 3 de arcilla Y que me falta Algo de piedra, ¿no? Cogemos 400 Yo creo que con eso No vamos a tener ningún problema Creo que no vamos a fallar Vale, son 20 de piedra Que no lo sabía Ok, pues ya lo tenemos Vamos a ponerlo Aquí No, aquí no Vamos a cogerlo otra vez Vamos a ponerlo cerca De lo de los huesos Que lo tengo aquí Y vemos cómo funciona Creo que lo voy a poner ahí en medio A lo mejor hago varios Para que sea un poco más rápido Entonces Hago así ¿Cuánto ha gastado? No lo he visto Cuánto ha gastado Bueno, voy a hacer un pequeño corte Y cuando nos dé el fertilizante Pues Os lo enseño Ok, pues ya lo tenemos Tenemos El nuevo fertilizante Ok, pues ya lo tenemos Chavales Tenemos aquí el fertilizante Y este es el fertilizante Que nos da Un fertilizante De árboles ¿Vale? Así que no sé Si merece la pena Espolvorear Sobre un árbol Salvaje Para asegurar Un crecimiento rápido Incluso en invierno No funciona Para árboles de fruta O sea Para los árboles Los tres típicos árboles Que salen en toda la granja Y que Por si tú necesitas Mucha madera Pues se lo echas Y vas a tener Un crecimiento mayor No creo que sea Muy importante Pero Está muy chulo Está muy guay Lo que viene siendo Esto Así que Yo creo que iba a ser Mucho más importante Lo vamos a poner Aquí en medio Y queda Muy Muy guay Así que Nada más Espero que os haya molado Que os haya gustado Y decirme vosotros Si lo habéis conseguido O Si tenéis pensado En utilizarlo Si lo pedís rentable Si no O Es una cosa Que Más o menos Os da lo mismo Así que Lo dicho Espero vuestros comentarios Muchísimas Muchísimas gracias Por todo Por todo el apoyo Un like Una suscripción Cualquier cosa Un comentario Todo eso es gratuito Y se agradece De De corazón Y a mí me ayudáis Un montón Así que lo dicho Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Y nos vemos en el próximo vídeo